Señoras y señores miembros del tribunal, permítanme argumentar el por qué estos nueve casos deben ser admitidos. En esos nueve casos hemos visto cuestiones como en el caso de en donde hay millones de barriles derramados y hay cientos de seres que están que han muerto y que están amenazados los ecosistemas para la vida. En el caso de la fractura hidráulica hemos escuchado que se sacan diariamente 300 mil barriles de gas y que se utiliza 8 millones de agua mezclados con químicos para explotar estos millones de galones. En el caso de Chevron Texaco hemos escuchado de 19 millones de barriles de petróleo que han sido derramados y tenemos ahora, ahora, muchos años después de haberse explotado ese petróleo, tenemos 360 pozos y tenemos mil piscinas existentes con petróleo. En el caso de Yasuní y Teté hemos escuchado la amenaza que se produciría si es que realmente se explota el petróleo en una zona altamente sensible con una riqueza y una biodiversidad única, no solamente en el Ecuador, sino en el planeta. En el caso de la Recife Corral, hemos escuchado cómo tanto la actividad turística que produce 3 billones de dólares a Australia y la minería que produce 60 megatoneladas de carbón está produciendo un daño enorme a la Recife y al ecosistema de la zona. En el proyecto Condor Mirador, también hemos escuchado cifras que nos hablan de miles, de 2.815 kilómetros de área en la que estaría la minería a cielo abierto si se explota y que además está autorizada por el gobierno. Hemos escuchado de miles de especies endémicas que están en riesgo y en peligro si es que se explota la minería. Con los transgénicos, hemos escuchado que hay 170 millones de hectáreas que están siendo utilizadas para producir productos transgénicos. Hemos escuchado la destrucción de las moléculas de la ARN en los seres y la alteración en los frutos y en la vegetación. En el caso del cambio climático, hemos escuchado las consecuencias de lo que significa llegar a la barrera de los 2 grados centígrados y el desastre y también los millones, como por ejemplo 400 billones de toneladas de glaciares que se están desapareciendo desde el año 74. ¿Qué tienen todos estos casos en común? Hablamos de millones, de millones de barriles, de especies y nos resulta difícil cuantificado. ¿Qué tienen en común todos estos casos? En primer lugar, todos estos daños se producen por la actividad humana. Y esa actividad humana tiene tres características fundamentales. La una es que está produciendo un daño sistemático. Es decir, hay planificación de parte de seres humanos, hay autorización por parte de los estados, hay consentimiento y hay adquisencia de un montón de actores que tienen poder político y económico. Y ese daño se está produciendo a la vista y paciencia también del resto de seres humanos. El daño de segunda característica es que es generalizado. He pronunciado algunos millones de cifras. Es generalizado porque esto, como ustedes están viendo y ustedes escucharon, afecta no solamente al agua, afecta a miles de especies que están viviendo en el mar, a miles de vegetales y seres vivos que viven en las selvas y que viven en las cordilleras. Es generalizado también porque lo que pasa en Ecuador pasa también en Australia. Hemos escuchado que pasa en Estados Unidos y hemos escuchado que pasa en México. Acá hemos escuchado ejemplos de lo que está pasando. Y es sistémico porque lo que sucede en Ecuador está afectando al mundo y al globo y lo que sucede al globo afecta a cada una de las localidades. Las consecuencias de la explotación en cualquier lugar del mundo tienen efectos globales y eso nos explicaron también en el caso del cambio climático. Las dos personas expertas, las dos personas indígenas que tuvimos la suerte de escuchar, nos han hablado de dos paradigmas de formas de ver el mundo. Un paradigma que tiene que ver con el extractivismo. En ese paradigma se concibe el desarrollo como la mayor cantidad de dinero y la mayor producción de bienes para consumir. A eso se llama progreso. A eso están dedicados las corporaciones, los multinacionales y eso es lo que está autorizando el gobierno, los gobiernos y las Naciones Unidas. Esa forma de extractivismo está produciendo dolor, muerte, extinción y está produciendo daño a toda la naturaleza. Esa es la forma predominante de concebir el desarrollo y de concebir la vida. Y eso es lo que hemos escuchado en los nueve casos. En todos los casos hay dolor, muerte, destrucción. Y esa es una cuestión común. ¿Por qué se produce? Por el modelo, como bien nos dijo una de las personas, por el modelo de desarrollo y el capitalismo que estamos viviendo. Ese es un paradigma que nos contaron. El otro paradigma que nos contaron esas dos personas expertas tiene que ver además con una alternativa de vida, que no es hipotética, que no es una utopía, que es una forma de vida. Eso nos contó Cacicam y eso nos contó Patricia Bolívar. Así están viviendo, así nos están demostrando que se puede vivir. ¿Cómo se vive ahí? No la razón, sino el corazón y el sentimiento. No la destrucción, sino el cuidado y la conservación. No el progreso, sino la solidaridad y la armonía. Esa forma de vida nos demuestra que tenemos todavía la posibilidad de tener una alternativa. Pero el paradigma dominante, el paradigma que ha producido todos los casos que hemos escuchado el día de hoy, el extractivismo, si ustedes analizan esos hechos a la luz de los derechos que están en la Declaración Universal de la Madre Tierra y que están en la Constitución de Montecristi, violan absolutamente todos los derechos. El primero, el de respetar. Está en el artículo 2 de la Declaración y que está en el artículo 71 de la Constitución en Puerto Rico. ¿Qué significa respetar? Dejar que las cosas sean. Dejar en paz, como nos decía una de las personas, el mar. Dejar en paz la selva. Dejar en paz la cordillera. Respetar, no meterse, dejar que las cosas sean. Dejar que la vida se reproduzca. La primera violación. La segunda violación es por acción. Y en esa violación por acción ustedes tienen en el artículo 71 también que el derecho a la naturaleza significa garantizar que los ciclos de vida se reproduzcan. Y también ustedes tienen en el artículo 2 que hay que garantizar que la vida sea y que la integridad permanezca. Y eso se está violando con todos esos. En el artículo 3 de la Declaración Normal de la Tierra dice que hay que tratar, no hay que torturar y tampoco hay que tener tratos humanos, tratos crueles. A los seres humanos y inhumanos y a la naturaleza tampoco podemos hacer eso. Estamos de alguna manera torturando a la naturaleza y estamos además torturando al ser humano. Estos derechos, permítanos, miembros del tribunal, permítanos poder demostrar en nuestra audiencia que estos derechos están siendo violados. Que estos hechos que ustedes han escuchado son ciertos. Permítanos en otra audiencia poder demostrar con peritaje. Poder traer aquí a las víctimas, a las personas que viven en el sector, a las personas que han sufrido los daños directamente de explotación, a las personas que sienten que la naturaleza, que violar la naturaleza es violar al ser humano los derechos. Permítanos y admiten estos casos poder demostrarles eso en otra oportunidad. Yo quisiera, yo quisiera en esta ocasión, a nombre de la tuna azul, a nombre del tiburón tigre, a nombre de los delfines, a nombre del plantón y de los microorganismos del Golfo de México. Permítame, a nombre del agua, a nombre de la tierra, a nombre de la atmósfera que por la fractura hidroeléctrica están siendo afectados en los Estados Unidos. Permítame, a nombre de las selvas, a nombre de los bosques, a nombre de los ríos de la zona de Chedrón, Texaco. Permítame, a nombre de las mariposas, a nombre de las orquídeas, a nombre del ecosistema, a nombre de todos los anfibios de las aves y también de los dos pueblos no contactados de Yasumí. Permítame, a nombre de los peces y a nombre de todos los animales que viven en la recife corral. Permítame, a nombre de la vegetación, de la fauna, del agua, del condominador. Permítame, a nombre de las moléculas del ADN, de las abejas, de las gallinas, de las ratas, del maíz, de la soya que están siendo alterados por los transgénicos. Y permítame por el planeta que con el cambio climático se está afectando. Y también permítame, por esos defensores de los derechos de la naturaleza, pedir a ustedes, miembros del tribunal, que acepten y declaren admisibles todos estos plazos para que, tarde o temprano, este tribunal, el único que conoce específicamente los derechos de la naturaleza y los defensores, pueda declarar los responsables. Podamos declarar las formas de restaurar y ojalá sea un llamado ético para que esto pare. Porque si no paramos, está perdido el planeta y estamos perdidos todos. Muchísimas gracias.